Este tequila es especial Silver. Este tequila es creado para coctelería, porque es un producto limpio que todavía tiene propiedades del agave, pero con las notas de los otros azúcares agregados lo hace dulce. Ese toque de mayor dulzura va a entrar perfecto cuando quieran hacer margaritas de sabores, todo tipo de bebidas, porque esa dulzura va a hacer que se complemente tanto el licor como los ingredientes que ustedes agregan. Es cuervo especial reposado. Notaremos de inmediato que tenemos un ámbar más intenso, un destello un poco dorado, por eso también a reposados a veces les quieren decir gold o dorados. Este ya va de seis a siete meses en contacto con madera. Señores, ¡salud! ¡Salud! Beba como alteración.